Llamó a un niño que se llamaba Jeremías Y él le dijo, hey, soy un niño, no sé qué hablar Cuando en el judío se habla de niño Se cree que aproximadamente no tenía más de 12 años ¿Qué le pasó por la cabeza a Dios Para querer levantar a un pibe de 12 años Que encima otra vez le diga Serás columna fuerte, pelearán contra ti y no te vencerán ¿Qué le pasó por la cabeza? Es que Dios es así, mi amigo Dios es así, amiga Dios siempre y hasta el día de hoy Va a escoger a muchachos para que su reino avance Va a escoger a muchachos, a muchachas Para, Dios mío, alguien está oyendo esta palabra acá Hay algún joven inquieto en el espíritu Dios va a escoger a hombres y a mujeres Quizás que nadie da nada por ellos Dios lo va a escoger para levantarlos Y con medio de ellos mostrar su gloria